bienvenido a un nuevo vídeo de su canal viajeros mp ustedes saben que la feria mecánica juan varón que estaba ahí en la feria mecánica que estaba en el autopista san isidro ustedes saben que había movido yo le subí un vídeo por aquí donde fui a esa feria y luego fue cuando la quitaron le dije que investigar a dónde la habían traído ustedes ir allá recuerden olympic par 2 no está en el lugar donde lo grabamos allá estaba y ahora no está así que ya ustedes saben será tu nuevo mira aquí está en la avenida españa frente al acuario ustedes pueden ver ahí frente al acuario y como ustedes pueden observar en este vídeo ahí está hay algunas atracciones que no estaban allá ni están en la plaza guamarrón que si están aquí parece como un tomogán pero sin agua para los niños para los más pequeños la tracción no está en la que está en juan varón hay alguna tracción aquí que está aquella tampoco está en la que está en la que está en juan varón en la plaza guamarrón aquella que está ya no se lo grabé así que ya usted sabe hay algunas que sí otras que sigamos bien las que están en la plaza guamarrón no 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 Aquí porque muchos de ustedes Están preguntando Y los precios siguen igual Me dicen que Abre de viernes a domingo En horario de la tarde ya De 6, 7 de la noche Y los precios siguen igual Así que ya ustedes saben Así que miren para allá Esa, me estaba preguntando Que si habían atracciones aquí diferentes Por ejemplo aquella Que parece un tobogán pero sin agua Y esta que parece un Dice ahí volte Eso da vuelta así circular Y ya usted sabe cómo se siente ahí La adrenalidad Así que sigamos bien Esto también está allá en la plaza Guambarón Pero aquí la veo como un poquito más alta Así que recuerde que está Al lado del acuario Digo al frente del acuario Y al lado aquí Agüeplaz Caribe está allí Así que ya ustedes saben aquí en la avenida España Frente al mar Siga moviendo Sábado Y hoy están dándole como mantenimiento Ahí se escucha Se escucha como una planta Prendida No pude entrar No pude entrar Porque usted sabe que le están dando mantenimiento Pero Si le busqué la información Con lo Seguridad Así que Siga moviendo Y ahí se ve Desde este frente Ahí se ve todo Toda la pueblo El lugar El lugar Yo estoy aquí frente al acuario Y me lo hay El lugar es como muy Es pequeño ¿Verdad? Para mucha gente Así que si usted viene Venga temprano Para que usted pueda encontrar parqueos Porque ahí está el parqueo de Agüeplaz Pero no es que coge tanta gente O va a tener usted que parquearse afuera Así que para que lo tenga pendiente Para que tenga ese punto Claro Es que ya usted sabe Que bueno Después de uno Viene Agüeplaz Hace ese chapuzón Venía ahí A uno reflejarse Ahora hay que ver si queda fuerza Porque no creo que quede fuerza Miren que vista Hermosa Aquí en el malecón Santo Domingo Este De República Dominicana Esta es una parte de Miren Que vista Increíble Hay que ver Si usted se para aquí Cuidado Que eso está Eso está flojo Ahí Miren ahí Hay que tener cuidado Pero miren que belleza Tiene como que ese mar ahí Que belleza Que vista Miren para allá Hermosa Hay gente pecando Están ellos pecando Así que ya os de saben Sigamos viendo Así que ya hemos llegado Ya a la parte final Yo pasé por aquí Aproveché para grabarle Esa información Miren ahí al frente Como les dije Y aquí Cogiendo un poco de fresco Descansando ¿Verdad? Porque vengo En la Chichiturbo Así que Recuerde Los fines de semana Está abierto Tiene el mismo precio ¿Verdad? Así que Hay atracciones Diferentes Que las que están En Juan Barón Y como les dije Venga temprano Para que usted pueda Tener su parqueo Porque recuerde Si no Va a tener que parquearse En la misma avenida Ahí venden Lo que les gusta A todos los niños Palomitas Y esas cositas Así que ya ustedes saben Eso fue todo por hoy Recuerde La plaza Juan Barón Parte 2 Ahora está En la avenida España Así que Le quiero agradecer También a las personas Que se han suscrito Al canal Gracias por el apoyo En diferentes partes Del mundo Muchas gracias De verdad que sí Es un honor Que a ustedes les guste El contenido que seguimos Así que Para que sugerencia Dejele en el script En los comentarios Así que todo Gracias por todo Hasta aquí Hemos llegado con el video Recuerde suscribirse De darle a like Y comentar Y compartir los videos Así que Bye bye